Todo, me lo pensé muy bien, aquí se acabó el problema, ahí te quedas con tus penas, te quedas con tus pecados, te quedas con tus astucias, te quedas con tantas cosas, que todas no fueron rosas, me creí perdido un poco, creí que todo acababa, esa historia terminada, y de pronto desperté, y de pronto comencé, y de pronto hay otra vida, se me acabó tanta vida, encontraré otro destino y seguiré mi camino, una vez todo olvidado, ya no te necesito a mi lado, otra vez nuevas canciones, otra vez más poesía, otra vez más ilusiones, para mí llegó la vida. Y de pronto desperté, y de pronto comencé, y de pronto hay otra vida, se me acabó tanta herida, encontraré otro destino y seguiré mi camino, una vez todo olvidado, ya no te necesito a mi lado. Otra vez nuevas canciones, otra vez más poesía, otra vez más ilusiones, para mí llegó la vida. Todo me lo pensé muy bien, aquí se acabó el problema, ahí te quedas con tus penas, te quedas con tus pecados, para mí llegó la vida.